Mario Y en la esquina contraria, representando al Japón Y como capitán de su bando, Masaki Véteres de esta lucha, el Yudi y Reyes Rosa Mi querido Poncho, pues esto se va a iniciar y creo que hay bastantes de que podamos comentar hoy Mira nada más, México contra Japón, pero el equipo mexicano está este tremendo Rodi Que si a su vestimenta le pone una rayita de más, como que se va a ver mal Ahora trae hasta una capucha y por otro lado Federico No, 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 no es Federico, es el millonario Ah vaya Si, si yo me equivoqué, y el charro de la Ucalpan Hoy, para mayores señas, los japoneses, su capitán es Masaki Kanda la maravilla japonesa Y Mochizu, que ahora está Kanda Recibiendo lo suyo del super charro de Naucalpan Ahí está Cole Una lucha muy tradicional la que hemos visto hasta este momento Aunque no tardan en salir a relucir La agilidad y velocidad de los japoneses Y por supuesto las marrullerías y el poderío de estos rudos mexicanos Ahí está Kanda la maravilla japonesa Aplicando castigo al brazo izquierdo De el charro de Naucalpan Que se quita muy bien la llave con castigo a las piernas Y ahora está tratando de hacer mella en la derecha de Kanda Quien con la izquierda que tenía libre dijo Quítate chaparrito Y pues es un placer saludar a Nayet Indias A dama del Pancracio, ¿cómo estás? Gracias Poncho, buenas noches Profe, buenas noches Estamos viendo pues una lucha fenomenal con estos japoneses Que vienen a demostrarnos aquí su fuerza y su poderío Hay que recordar que Kanda y Mochizuki Eran campeones de parejas aquí en la arena Naucalpan Que se lo quita el Starboy y Fantasy Pero bueno, ellos siguen siendo rudos, son malos Y aquí los vamos a ver Viendo sus rudezas contra los malos también de Naucalpan Veremos de qué cuero salen más correas ¿Verdad Poncho? Como dicen, los mexicanos vamos a salir a valientes Vamos a ganar, perdón Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué puede más Si Naucalpan, Oiroshima, Nagasaki, Kioto, Osaka Y demás ciudades japonesas que deben estar representadas aquí Mucho público, mucho público De la tierra del imperio del sol naciente Ahora están aplicando estrangulación directa Sin llegar a ser propiamente una de a caballo A este Kanda y este gol Parece que ya se ha asumido este pique Ya es casi, casi personal Combate a ras de lón hasta este momento Ahí aprovecha a Simón Tlaltenchi, alias Robi Originario de Puebla, para dar unas cuantas patadas Afortunadamente para Kanda sin consecuencia Toma de referir y dice No, espérate tantito, dice el charro de Naucalpan Lo difícil es que el charro fuera a levantar en vino a este Kanda Por eso decidió mejor hacerle ahí una pasada Y castigar el brazo y la pierna izquierda de su oponente Que ahora se concentra en el brazo, profe Y habrá que esperar la presentación de lo que es este Masaki Esto de Masaki, ¿como a qué me suena? Pues como alguna especialidad de sushi o algo así, ¿no? No, como una... algo de tortilla Ah, vaya, ya, ya eso es diferente Sí se presenta en México, pero pues no ha querido mostrar sus hechuras Sí, ¿no? ¿No quiere? Para abajo, Kanda, la maravilla japonesa Que ahora ve cómo marca su rodilla en su pecho El charro de Naucalpan Que ahora recibe jalón de pelos Castigando de nueva cuenta La extremidad inferior izquierda de su oponente Este charro de Naucalpan Gol para los cuates Pero ya se metió rápidamente Mochizuki a decirle Ya te pasaste, ¿no? Y estate quieto Ruros contra rudos Así es que de estas vamos a ver muchísimas Claro, los rudos mexicanos han estado como que Casi, casi haciendo papel de técnicos, ¿no? Pero fíjate, Poncho, que va a ser un gran problema Para este refer en esta ocasión Porque son seis fieras y él solito como que no va a poder Y miren nomás El charro de Naucalpan es el que ha tenido más acción Porque va tras de ellos Ahí cerca de la esquina fría Quiere pelea Y ya más o menos lo acompañó ahí Rodi Pero si él que ha desquitado el sueldo Sin lugar a dudas hasta ahorita es el charro de Naucalpan Vamos a ver Es el millonario alias Federico Aquí para los cuates de la vera Naucalpan En el que sea persona la palestra Está haciéndole un abrazo de oso Que se quita muy bien Mochizuki Vamos a ver Unas buenas pasadas Con sabrosos azotones Público japonés Por toda la arena Debe haber tranquilamente Pues unas 50, 60 personas Oriundas del Japón Haciendo un cálculo conservador Ya nomás falta que nos saquen Sus mantas Y sus banderas Pero miren nomás Aquí este millonario Bien activo Contra Mochizuki De todos lados Sí Está bien repartida La honorable Colonia japonesa Sí, estas muchachas Estaban ahí sí Por la Hiroshima Corner Pero por toda la arena Va a ver usted Esos ojos tan peculiares De los japoneses Ahí está Mochizuki Aplicando castigo Con zapateado Veracruzano A la pierna derecha De este guerrerense El millonario Ahora se concentra En la extremidad Interior izquierda Quiere entrar El charro de Naucalpan Y entra A darle con la espuela En la cabeza El que no hemos visto todavía Pero ni por asomo Es el señor Masaki Y hay que decir Que Roddy Tampoco ha hecho demasiado No, no Yo es más fácil Decirle Roddy Porque luego Empiezo yo a querer Hablar ahí Con quien sabe qué Que Tlanepantla Y bueno Vamos a ver Esa palanca Esos tirantitos No son buenos todavía Para rendir A Mochizuki Ya ha logrado Incorporarse Solo para ser azotado Por el millonario De nueva cuenta Dice el millonario Y quiere ponerlo Espaldas planas Todavía no Reyes Rosas Y el Juvio Están muy cerca De las acciones Ya se metió Cándala Maravilla japonesa Y pues ahí va Tras él Pues más de teatro Que de otra cosa Simón Tlaltenchi Roddy A la esquina fría Pide Clemencia Y bueno Ahí está Decías que eran Decías que eran Seis fieras Yo creo que siete ¿No? Siete ¿Por qué este? Mira nomás Aquel Incaro Y dijo Si nomás venía Por unos vasitos Con hielo Si son seis fieras Y la fierecilla domada También Vamos a ver Vamos a ver ahora Quienes son los que dicen yo Es Roddy Que va a presentarse Con Masaki Y era hora Que estos dos hicieran algo Masaki con patadas Y se ve que tiene Una fuerza tremenda Miren nada más Con puras piernas Lo que ha hecho De Tlaltenchi Aplica castigo A la pierna izquierda De su oponente Se apalanca Sabroso Y posiblemente Esto rinda Al mexicano Que por otro lado No encuentra Quien le ayude Ya se metió A lo mejor jugó ayer Contra el América Y después aprovechó Se quedó Se quedó Aprovechó para Freelancear un rato Ya por fin Aleluya El millonario Entra a poner orden Y buen gobierno Sobre Kanda A bailar tango Buen trostliner Que duro le dio Vaya que le dio fuerte Miren nada más Ahí lo deja tendido Tienen que ir Sus compañeros Los japoneses Para preguntarle Si anotaron El número de las placas Y vamos a ver Si Naucalpan Queda en el mismo lugar En la cabeza En la cabeza De este Kanda Que recibió De veras Castigo Con incundia Con un odio Pocas veces visto Del millonario Vamos a ver A Mochizuki Mochizuki Recibe un derechazo Del charro de Naucalpan Pero es una para ti Una para mi Una para ti Una para mi Y ya fueron dos Ya dice ya Aquí el que parte Y reparte Se lleva la mejor parte Vamos a ver Se la quita muy bien El charro de Naucalpan Tango ya de varios pasos Cruces de pista Y esta pasada tremenda Con la cabeza fría Es como se ganan Las luchas Vamos a ver La hurra carrana Dice uno Dice dos Y dice tres El aplauso De la arena Naucalpan Pero esto todavía No se acaba Allá viene La maravilla japonesa Para azotar Y tratar de vengar La frente Va a volar Le cae encima El charro de Naucalpan A espaldas planas Dice uno Dice dos Y dice tres Señoras y señores Vamos a ver Dos contra dos Y ahora se pone interesante Porque Colt Había sido por parte Del bando mexicano Uno de los más activos Pero aquí va El millonario Y este Roddy Que parece Que le van a caer Como para darle Una buena recepción A este Masaki No importa Vengas con el Palmeiras Pero es bueno Para el dribbling También Aquí lo demostró Aquí lo demostró Y le va a ayudar Ahora La maravilla japonesa Que qué azotón Le dio Ahí al de Puebla Y Montlaltenchi A la esquina del dolor Ahí está Con ese pescadito Con esas patadas Que tienen ese nombre Y ya está Espaldas planas Dice uno Dice dos Y dijo tres Señoras y señores Ya está esto Prácticamente decidido Va para afuera Va para afuera Tlaltenchi Y ahora solamente Queda el capitán El millonario Que falla esas patadas Voladoras Tendrá que hacer una reacción Que luce como misión Imposible Profe No, miren nomás Cómo lo tiene Kanda Ya para contarle Las tres palmanas Se termina esta caída Poncho Triunfo De la tercia japonesa Y la primera Es para Japón El poderío De los japoneses Se manifiesta En nueve minutos Con treinta y un segundos Que duró Esta primera caída Tuvieron su chance Los mexicanos Pero como que no se les dio Muchas veces sincronización Y la rudeza Puedes entrar A ayudar al compañero En desgracia Los japoneses Si lo hicieron Y pues llevaron La mejor parte Vamos a ver la repetición Profe Si es importante Sobre toda la técnica Aquí primeramente Cole Se lo llevaba Y le daban Las tres palmadas De aquí Se pensaba Que la parte mexicana Podría atacar Pero ahí llegó Kanda Esta maravilla japonesa Le da tremendo Y se va a subir A la tercera cuerda A la segunda Pero desde ahí Le cayó Dos Y tres palmadas Y Kanda vencía Cole Y ahí estaban Los japoneses Haciendo de las suyas Posteriormente Aquí estaba La rendición De Rodis Y Montlaltenti Y el millonario Que entró Simple y sencillamente A que lo rindieran También Amigos Díganse nosotros Porque después de la pausa Tendremos A los kamikazes Bueno La tercia mexicana Tiene que hacer algo Porque sobre todo Este Masaki Que llegó Repartiendo patadas Al por mayor Ha organizado A Mochizuki Y a Kanda Y el capitán De los japoneses Muy cerebral No demasiada técnica Luchística Pero sí Es de esos que saben Leer las llaves Por anticipado Buen crossliner Del millonario Que de veras Que ha estado bravo Precisamente Con ese golpe Patadas voladoras Y falla sobre La maravilla japonesa Que ahora Le da un codazo En la parte izquierda De la cara Y lo manda Hacia afuera Viene ahora Mochizuki Enfrentar a Tlaltenchi El de Puebla Lleva el mexicano La peor parte Pero ahí leyó bien El juego de cuerdas Trató de Trató de estrellársele Al japonés Pero sin lugar a dudas El tren bala No por nada Es más rápido Que cualquiera De los que tengamos nosotros Cuidado Insisto Estos japoneses Se ve que están Muy acoplados Poncho Por la forma En que han estado Trabajando Que no les dan Respiro A la tercia mexicana Pero ya se la cobró Tlaltenchi Rápidamente Vamos a ver Abajo del ring De Hinojos Está Mochizuki Beyer Rosas Entra a tratar De imponer El reglamento Vigente Por parte de la comisión De box y lucha Del estado de México Ah ya llegó Ya llegó Ya también ya llegó Ya llegó el Coco Gómez El comisionado El H comisionado Y pues ahora Vamos a ver Que hace el charro De Naucalpan Con Canda Lo levanta en vilo Y lo deja caer Vamos a ver Estorbó Reyes Rosas Para el juego de cuerdas No importa Patadas voladoras Y todo azul Vas para afuera Ahí está Y bravo El charro de Naucalpan Le dice Vente tú Aunque seas el capitán A patadas Pues con eso te recibo Y después te remato Con un corazo Palanquita sobre El brazo izquierdo Del japonés Plancha sabrosamente El millonario Como le han castigado Ahora ese brazo izquierdo Al capitán Masaki Después corazo A la nuca De Tlaltenchi Y zapateado Pues veracruzano Bueno ese sería Guerrerense y poblano Ahí está el comisionado En primer plano Ese es el señor Jorge Gómez Quien representa A la honorable comisión De box y lucha Del Estado de México Ya está el capitán De la tercia Ruba japonesa Literalmente Como loro a toallazos Y pues lo están trayendo Como quieren Como trapeador Como trapeador Y bueno por ahí Te hablan No pero Básicamente creo que No los conozco No los conoces Ah bueno El rebaño sagrado No es mucho de tu agrado Mi querido profe Eso es diferente Ahí está Por vía de mientras La tercia mexicana Sincronizándose bien Aunque pues no ha entrado No ha entrado Dice Montlaltenchi Ahora sí Sobre el brazo izquierdo De Mochizuki Cández azotado Por el millonario Que va a la segunda cuerda A la tercera Va a volar Se tarda bastante Pero que plancha le hace A espaldas planas Dice uno Dice dos Y dice tres Ya se fue Cándala Maravilla japonesa Y Mochizuki Está corriendo El mismo peligro Va a volar Tlaltenchi Que buena plancha Sobre el brazo izquierdo Y ahí está La montaña Uno, dos Y tres Señoras y señores Así es que los mexicanos Están demostrando De qué están hechos Aquí Sí, sí se movilizaron Poncho Pero hay que reconocer Una cosa Tres minutos Cuatro segundos Pero hay que reconocer Que el charro de Naucalpan Hoy salió Pero listo A ser manganas Fieles Y demás Y demás situaciones Charlo Sin lugar a dudas Pero los otros dos nacionales No desmerecen Ahí está el millonario Nada más Qué vehemencia Eso sí es lucha libre Uno, dos Y tres Adiós Señor Kanda Después aquí está Mochizuki Recibiendo el nomo Arigato Misterovato Del charro de Naucalpan Le dice Ahí te estás quieto Y volaba Volaba Simón Tlaltenchi Él de Puebla Ahí estaba la montaña También el agradecimiento Al respetable Y se acabaron Los japoneses Una a una Está esto En cuanto a caídas Una para Japón Una para el equipo Mexicano Y amigos Los invitamos A seguir el rey Millonario Federico Pero no Yo no sé de los mexicanos Quién es realmente Federico Porque es un trío de Federicos Que no quería decirlo Pero ya lo dije Y bueno Las acciones Ahorita al momento Pues están parejas Esta es la definitiva Los mexicanos Tienen que sacar Esa casta Y decirle al público Para que vean Que la lucha libre mexicana Es la mejor Y los japoneses Aunque vengan con sus Maniobreras Cabilderos Y sean metiches Ruines y rufianes No se van a llegar Este triunfo Porque los mexicanos Somos mejores Arriba los tacos Y el pozole Profe Caramba Hoy hasta nos Soltaste recetas De cocina Y todo Y no Pero mira Estos japoneses Están que no creen En nadie Y hay guerrero En el rally Por su cuenta Poncho Sin lugar a dudas Y pues ya lo comentábamos Anayetín Antes de que empezara Este combate Que esta tercia De mexicanos Podría llamarse La tercia De los espantosos Así como la de los guapos Pero también Luchan espantosamente bien Ahora si hay concurso Para ayudar A Simón Tlaltenchi Que estaba en desgracia Y pues El millonario Es el que está Haciendo el mejor trabajo Sobre un luchador japonés Sobre Kanda La maravilla japonesa Los otros dos nacionales Están verdaderamente En calidad de trapeadores Ahí está el castigo Que aplica Kanda Sobre el charro de Naucalpan Golpes a la frente Tremendos derechazos Por el otro lado Está en el poste Simón Tlaltenchi Y ese castigo Con esa pierna Poderosísima Que tiene el capitán japonés Masaki Vamos a ver Si esto no acaba aquí Era una masacre Para los gladiadores nacionales Mira nomás Sí Mientras el Rudy Frudi Por un lado Veía una acción Allá estaban estrangulando Pero ahora con la pierna A este Rudy Que ya tuvo que bajar Si solamente queda En el encordado Mochizuki Ya le trajeron a uno Se trata del charro De Naucalpan Kanda y Mochizuki Una pareja Con mucha sincronía A ver que hacen con él Vamos a ver Lo levantan Y lo azotan tremendamente Vamos a ver Lo pueden poner Espaldas planas Ahí está Dice uno Dice dos Pero rápidamente Viene Tlaltenchi A decir Espérense tantito Somos los de casa Y como tales Nos vamos a comportar Cachetada Guajolotera A bailar tango Kanda lo levanta en vino Que buena pasada Pero lo perdona Si Es que tarda mucho Esta tercia De los mexicanos Ya por no les dan El suficiente castigo Ahora aquí van Sobre Kanda Que no se deja Pero van a entrar Los otros dos japoneses Le dijeron Ya fue más que suficiente Que castigaras Aquí al paisa Ahora te va a tocar A ti Al paisa Eso me recuerda Que hay una taquería Que se llama Sí, sí, sí Bueno Hay varias Hay varias Que se llaman así Por no decir Por no decir Unos Unos cuantos cientos De miles Rápidamente Entró el millonario Para someter A Mochizuki De una cachetada Guajolotera Lo saca Y está esperando A su siguiente rival Kanda Que recibe Tremenda patada Y después Cachetada Guajolotera A bailar tango Crossliner Fierísimo del millonario Que ahora Le falló Le falló ahí Y al japonés También le falla Y ahora viene El charro de Naucalpan Que vuelve a fallar El capitán japonés Hace lo suyo Y mientras tanto Simón Tlaltenchi De espectador Ya le va a entrar Y falla también Así es que La lona es la que ha sido Durísimamente castigada En este episodio De la lucha Vamos a ver Quieren azotarlos A los tres Los tres mexicanos Son dos mexicanos Y un japonés Tlaltenchi fue el que se puso Más vivo ahí Con el señor Kanda Los mexicanos A merced de los gladiadores japoneses Que quieren hacer La estrella Ahí está la estrella De la muerte Se rinden los mexicanos Se rinden los mexicanos O no Todavía no Todavía no Quiere zafarse Tlaltenchi Vamos a ver Si logran tomarse de las manos No Pero tampoco lo rindieron Y eso ya es ganancia Mira que bien Empezó a hacer el movimiento Yo insisto Este Colt Hoy de veras Viene en su noche Y ojalá Pero que vuelo Que vuelo Tuvo el millonario Y también Colt por su parte Le cayó a Masaki Y aquí está la cuenta Para ver Quien se sube primero Ahí está el mexicano El que ha venido A entregarse todo Podemos decir Que ha sido Verdaderamente El charro mexicano Noble, valiente Y leal Como dice la canción Ya sube el charro De Naucalpan El millonario Está tomando aire Tomando un resuello Que le permita Subir al encordado De 6x6 Tlaltenchi ya sube Falta el millonario Ahí está el millonario También ha subido Mochizuki Que rápido Dice Ven acá millonario No te van a valer Las influencias Los japoneses Han tenido pleno dominio Hasta este momento Pero cuidado Ahí puede venir La sincronía De los mexicanos Y ahí está Choque de trenes Y con un racarrana Dice uno Dice dos Y no alcanzaron No alcanzaron Que momento Y ahora los japoneses La van a tomar Por su cuenta Vamos a ver Ahí viene Kanda Lo golpea Pero aquí con un puente Sobre este Masaki Que también Se zafa Pero le están dando A Mochizuki Tremenda desbucadora Allá va Reyes Rosas Que le cuenta Una, dos Y tres Mochizuki Queda fuera también Y ya nada más Queda el capitán Que es llevado Con esta Media casita Dice uno Dice dos Dice tres Y viva México Señoras y señores Se impuso la tercia nacional Sobre los japoneses Luchadores De tremenda calidad Tanto unos Como otros Un reconocimiento Para ambas tercias Y reconocimiento También para este charro De Naucalpa Que hoy vino A fajarse en serio Sin lugar a dudas Diecisiete minutos Con dieciocho segundos Es la sumatoria De las tres caídas México Es quien se lleva Esta lucha intercontinental El público feliz Y también el público De las tres caídas